hola hoy vamos a reemplazar las gomas o cauchos de los limpiaparabrisas de este honda civic es un procedimiento sencillo pero muy importante ya que un wiper dañado dificulta la visibilidad cuando llueve pudiendo provocar un accidente comenzamos retirando el wiper del brazo quitando el seguro empujando el wiper hacia abajo luego lo giramos y ya lo podemos desmontar en este modelo de honda los wipers tienen diferentes medidas el del pasajero mide 575 milímetros o 22.6 pulgadas y el del conductor es un poco mayor con 650 milímetros o 25.6 pulgadas se puede reemplazar todo el limpiaparabrisas por alguno de los que se venden en el mercado o se puede reemplazar solo la goma o caucho que es lo que haremos en este vídeo esta es la forma que describe el manual de mantenimiento y es como lo hacen en los dealers la ventaja es que una goma original honda puede costar 6 dólares y mantenemos el holder original o sea la parte plástica original del auto un wiper completo de cierta calidad en el mercado puede estar costando entre 20 y 30 dólares o quizás más debemos tener en cuenta que hay wipers mejores o menos buenos teniendo en cuenta la manera en que repelen el agua lo silencioso que operan la fortaleza de la estructura el tiempo de duración y otros aspectos más todas estas funciones están garantizadas con el máximo de calidad con las partes genuinas que podemos encontrar de honda el procedimiento es muy sencillo retiramos la goma del interior del holder alando por una de las puntas desmontamos las varillas metálicas que mantienen la forma del wiper luego tomamos la goma o caucho nueva y volvemos a insertar las varillas metálicas en las ranuras que tiene la goma comprobamos que esté bien montada e introducimos la goma en el holder desplazando en el interior debemos comprobar que quede por dentro de las pestañas plásticas del holder y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.